Hola Naitos, Noa aquí Ok, entonces vamos a continuar con este blog bastante extenso sobre cómo me fue a Japón y las cositas que vi allá, algunos tips para ustedes La semana pasada les di, hace dos semanas, algunos tips de cosas como de supervivencia allá y ahora según lo que tengo aquí escrito, vamos a ver cositas un poco más livianas Entonces les voy a hablar un poco sobre la cultura en Japón, como para que ustedes no cometan errores tantos errores cuando vayan Primero, en Japón se camina siempre por la izquierda Si ustedes saben que en Latinoamérica se camina por la derecha y que así se da la pasada para no chocar en la calle En Japón es al revés Tú tienes que ir por la izquierda, entonces así se evita chocar con las personas de la calle Y las escaleras mecánicas, lo mismo La zona como lenta va por el lado izquierdo Si ustedes se suben a la escalera mecánica se pueden quedar ahí parados Y por el otro lado, por el lado derecho, la gente sube rápido Así que tengan eso en consideración también Porque si ustedes se paran en la escalera mecánica en el lado derecho y se quedan así como Ah, qué bonita la vida Los van a mirar muy feo No creo que les digan nada, los japoneses no son como de Así como Tú, latino, ándate de aquí No les van a decir eso A no ser que sea alguien así como medio Pero lo más probable es que los miren Los van a mirar feo A lo mejor van a hacer algún sonido Algo así Así que tengan ojo con las normas sociales Porque para los japoneses es súper importante el respeto hacia los demás Por lo general en la calle Nadie se va a estar preocupando de ti Eso en un buen sentido y en un mal sentido Es una de estas cosas como dicotomías que tiene Japón Porque suele pasar que los accidentes O si se cae alguien en la calle La gente no se va a parar a ayudarlo Sobre todo en el centro, en Tokio, que es donde yo viví Si se cae alguien Lo van a dejar ahí y van a pasar por su lado Y es algo cultural Esto también tiene explicación porque a veces cuando la gente tiene algún accidente en la calle Se trata de culpar a la persona que intentó ayudar Entonces tienen ese choque ahí Como de no me meto para que no me inculpen en algo No me pregunten nada a la policía Esto no es mi asunto, yo me voy Les voy a decir como experiencia Todo lo que les estoy hablando aquí es de mi experiencia Si ustedes piden ayuda en la calle Lo más probable es que la persona se detenga Sea súper amable con ustedes Incluso puede que los lleve al lugar que ustedes necesitan Yo cuando tuve que ir al trial médico Me perdí Porque tuve que tomar el tren Llegaba hasta Shinjuku Y tenía que hacer una combinación muy extraña Porque creo que había una combinación por debajo Pero si ustedes van a Japón van a ver que Shinjuku es enorme Tiene un montón de salidas, un montón de entradas Entonces es horrible combinar ahí Y yo tenía como que salir Y darme una vuelta y entrar por otro lado Al final supe cómo hacerlo Pero esa vez todo perdía Además estaba lloviendo Entonces yo iba así como por la calle Medio atrasada Y paré a una pareja Así como Y les pregunté dónde estaba la estación No me acuerdo cómo se llamaba Y los dos se pararon así como Súper buena onda Y me dijeron No, es por aquí Y me indicaron y todo Así como con señas Asegurándose que yo entendiera Yo podía entender lo que me dijeron en japonés Por suerte Lo hablo pero no lo hablo tan tan mal Entonces entendí lo que me decían Y siempre Por favor Agradezcanle a la persona Luego Cuando entré a esa estación No encontraba la entrada Que estaba como dos pisos más abajo Entonces también tuve que parar a otra persona Y le pregunté ¿Dónde estaba la entrada? Y Esta persona me habló súper rápido Era un Sarari man Que iba probablemente apurado Pero también fue súper amable Y me dijo así como Y yo como Como que me indicó Y yo le dije Como no entiendo Y entonces la persona fue Y me dijo así como Ven Y me mostró Me llevó al lugar Y me dijo Bajando esa escalera Y así como Gracias, gracias Así que si ustedes están en problemas No tengan miedo De pedir ayuda Porque los japoneses Les van a ayudar Puede que ustedes vean también En la calle Y en el metro A niños súper chiquititos Yendo solos Al colegio O de vuelta a su casita Eso es súper normal también Porque se espera que la sociedad Si el niño tiene algún problema Pueda acudir a cualquiera Para pedir ayuda Así que No se preocupen por pedir ayuda Pierden esa vergüenza Yo como que la perdí Por tantas veces Que tuve que estar pidiendo ayuda Inútilmente Porque no podía leer kanjis Esa es una de las primeras normas Siempre caminen por la izquierda Y no por la derecha Como no está acostumbrado Otra cosa es que En la calle Los japoneses suelen ser Bastante silenciosos No van hablando fuerte No van Bueno, gritando No van escuchando música Así como pasa a veces en Latinoamérica Y menos Menos En el metro En el metro No se contesta el teléfono Porque molesta a la gente alrededor Y de hecho A mí me pasó varias veces Que Estaba sentada Mi cintito Con aire acondicionado Muy cómodamente Y algunos extranjeros Contestaban el teléfono Y Los miraban muy feo Así que no lo hagan No contesten el teléfono Pongan su celular En silencio Tampoco Hablen muy fuerte Si van con algún amigo O algo así No hablen muy fuerte Con la persona Porque también Los japoneses Se van a molestar Y esto Al final Es algo de respeto Por su cultura Uno está invitado En su país Así que tiene que respetar Estas cosas Y también les da Una mala imagen A los extranjeros Después Los japoneses Como que los miran mal a todos Solo por la experiencia mala Que tuvieron con algunos Así que Traten de ser súper respetuosos También así como De verdad Tampoco Coman Este huele Es divertido Yo no lo sabía Pero No está muy bien visto Que ustedes Coman en la calle Así como Que se compren algo En Lycomini Y salgan Comiendo ¿Han visto esa imagen De anime? En que Sale una niña Con el pantostado En la boca corriendo Eso como que está Mal visto No coman Mientras caminan Si ustedes van a comer O se van a comprar Una bebida En la máquina expendedora Se paran Al lado de la máquina O van a un parquecito Y ahí Comen sus cosas Nadie los va a mirar raro Porque en los parques Suele haber gente Que come sus almuerzos Pero no lo hagan caminando Eso se ve como un poco mal Otra cosa Es que si ustedes están enfermos Incluso resfriados Usen mascarilla Como por respeto a los demás Los japoneses Lo hacen Así en su día a día Si están un poco enfermos Usan la mascarilla Y todo esto tiene que ver con Respetar a los que están A tu lado Como darle La menor cantidad de problemas A la gente a tu alrededor Otra cosa Es que Ustedes se van a dar cuenta De inmediato Cuando lleguen Porque las calles Están muy Muy limpias Siempre Y esto es porque Hay gente Que se ofrece de voluntario Para limpiar las calles Entonces Por favor Tampoco bote en basura En Japón No hay Botes de basura Por lo que pasó Con los atentados En algún momento Entonces Guárdense la basura Y la reciclar en su casa Eso también El reciclaje ya es súper importante Porque Si ustedes compran un paquete De kitkat Por ejemplo Va a estar el paquete Y Todos los Kitkat O los dulces Que se compren Van a estar envueltos En plástico Todo allá Está envuelto en plástico Es súper impresionante Cuando uno llega Que tienen a veces Dos, tres, cuatro plásticos Una sola cosa Yo me acuerdo Con mi mejor amigo Siempre probábamos con eso Porque a veces Abríamos un pastelito Y así como La envoltura grande La envoltura chica Y una envoltura más Así como para conservarlo Muy bien Pero todo eso se recicla Entonces también Si ustedes se van a quedar Un tiempo largo Averigüen Cómo funciona El reciclaje En su En su comunidad Porque es distinto En todos lados Hay cosas que se reciclan En algunas partes Y otras que no Entonces Traten de averiguar Y seguir ahí Las normas Porque también se quejan Mucho de eso Cuando uno recicla mal Otra cosa súper importante Es que Ustedes no dejan propina Si van a comer A un restaurante De hecho Es como un insulto Para ellos Si ustedes dejan propina El servicio al cliente En Japón Es excepcional Así como que uno Va a cualquier lado Y te atienden muy bien O casi cualquier lado Y uno está tentado Así como De dejar la propina Para el mesero o algo Pero si ustedes hacen eso Lo más probable Es que el mesero Cuando se dé cuenta Que dejaron propina La tome Y salga corriendo A buscarlos Para devolverles El dinero Así que No lo hagan No No es Algo bueno Dejar propina También Como Japón es súper seguro La gente En los cafés Sobre todo Suele dejar sus cosas ahí Así como que Se levantan para ir al baño Dejan su computador Su celular Su cartera Todo ahí Y allá No pasa nada Absolutamente nada Lo mismo con las bicicletas Que a veces Las dejan en la calle Hay lugares Para estacionar bicicletas Porque mucha mucha gente Se mueve en bici allá Hay pocos autos diría yo Bueno en el centro de Tokio Si hay autos como una gran ciudad Pero la mayoría de la gente Tiene bicicleta y se mueve así Por las calles También tengan cuidado Porque a veces Hay algunas señoras Que pasan con su bici súper rápido Pero En mi experiencia es súper difícil Que una bicicleta te pase a llevar Súper súper difícil Como que ellos están tan acostumbrados Durante toda su vida Andar en bicicleta Por las calles Que a veces Son súper chiquititas No te chocan Ni nada Están acostumbrados Como a esquivar a la gente De manera exitosa Y como les decía Cualquier cosa Que a ustedes Se les quede en la calle Lo más probable Es que nadie la tome O si la toman La van a dejar A un ladito del camino Como en un lugar Más visible Para que ustedes Si vuelven La encuentren ahí Yo vi un montón de veces Así como Un guante tirado Que lo habían dejado al ladito Para que lo encontraran Si a ustedes Se les llega a caer la billetera Lo más probable Es que la billetera La hayan ido a devolver A la policía Así que Si se les pierde cualquier cosa Tengan esperanza Porque los japoneses Son súper honestos Y lo más probable Es que sus cosas aparezcan Igual Siempre hay que tener precauciones En el centro de Tokio En Kabukisho En el centro de Tokio En la noche Puede que Hayan así como Que les roben algo de la mochila Así que No estén así como Completamente despreocupados Nos suele pasar Y no los van a asaltar Así como Con pistola Como Podría pasar en latinoamérica Probablemente Les saquen algo de la mochila Pero es súper difícil que pase Yo conocí a una persona Que le habían robado el notebook De una mochila Pero De ahí Así como Un asalto violento No les va a pasar Probablemente Eso sí Esto va Como para las mujeres Tengan mucho cuidado Si van solas Lo triste es que No hay ningún lugar del mundo Que sea Completamente seguro Para las mujeres Y todos lo sabemos Es un problema terrible Pero Necesito decirles Que tengan cuidado Con los acosadores En el metro Y también Cuando Ustedes van a su casa A la noche Probablemente a ustedes No les va a pasar nada Si son hombres Y salen en la noche Tarde A caminar Así como a las 4 de mañana Yo iba con mi mejor amigo Entonces Nunca se me acercó un acosador Y tampoco salía tanto De la casa Pero Si ustedes van por ejemplo Al trabajo Y salen tarde todos los días Tengan ojo Si la están siguiendo Y tengan ojo también En el metro En el tren Si hay alguien muy pegado a ustedes Todo eso No se les ocurra Por ningún motivo Pegarle a la persona O algo Empujarlo Nada de eso Porque lo que va a pasar Es que va a llegar la policía Y ustedes Aunque sepan mucho japonés No les van a dar la razón Y eso es un problema Que también hay allá La policía siempre le va a dar la razón A los japoneses Entonces si ven al pervertido Que las estuvo causando Y las ven a ustedes Van a decir El que tiene la culpa Es el extranjero Entonces si ustedes Le han pegado Probablemente Vayan a la cárcel O Le saquen alguna multa O alguna cosa Así que No lo hagan Pero si Griten Griten A Díganle pervertido Traten de llamar la atención Porque Los japoneses son débiles Ante las miradas De los demás Si ustedes llaman la atención Hacia esa persona Lo más probable es que Se baje del tren O los deje De acosar Es súper terrible Lo que estoy diciendo Pero No hay una forma Así como Más segura de hacerlo Tengan mucho cuidado En las calles Si van solitas Porque si Las pueden seguir Y pasando algo Un poquito más alegre Traten de visitar Los parques Eso es como Lo más bonito que pueden ver Ahí En mi experiencia Está lleno de lagos Está lleno de ríos Y todo está súper bien cuidado Entonces Es genial poder hacer un picnic En un lugar Muy limpio Precioso No vayan en verano No sé si saben Que en verano En Japón Es la época de lluvias Y también La época de las cigarras En algún otro video Les puedo contar Cómo son las estaciones Del año Allá Pero No les recomiendo Para nada El verano Vayan en primavera Y en otoño Aunque el viento Es un poquito frío En otoño Primavera es como La mejor estación Para ir Así que Disfruta los parques Hay un montón también De atracciones Así como Universal Studios También está Disney Hay acuarios Super bonitos Por lo general Es un país maravilloso Así como Caminar por cualquier lugar En las afueras de Tokio Es precioso Las playas También yo estuve en Oshima Y era hermoso Y siempre Siempre van a tener Así como atractivos turísticos En todos lados Traten Traten de visitar lo más posible En Odaiba A veces Hay atracciones Que son un poquito caras Pero ustedes pueden Ir al lugar Y recorrer Así como sacar fotos De las cosas La roda de la fortuna Que está en Odaiba Y ese tipo de cosas Y sigue siendo Un paseo Super lindo Aunque ustedes no gasten Nada de dinero Más que en el tren Y lo otro que les recomiendo Muchísimo Muchísimo Es que visiten cafeterías Como les decía En el otro video Las cafeterías Tienen cosas Maravillosas Por ejemplo En Starbucks Que uno dice Starbucks debe ser igual En todos los lugares del mundo Pero Starbucks Japón Tienen especiales Por temporada Y tenían un café De Sakura Me acuerdo Y era maravilloso Si pueden Proberlo Proben todas las cosas De temporada Si es que les alcanza el dinero Visiten Tokio Visiten las ciudades Que están afuera Que son súper lindas Yo creo que Un viaje a Japón Así como De modo turista Es muy distinto A viajar a Japón Y quedarse allá Y trabajar Así que si ustedes van de turistas Traten de visitar lo más posible Porque es precioso Y no se van a arrepentir Ahora Si van con Work and Holiday Va a ser una experiencia Mucho más realista También se las recomiendo A mí me gusta viajar Y me gusta conocer las culturas De otros países Entonces Si a ustedes les interesa eso Les recomiendo mucho Que hagan Work and Holiday Lo van a pasar bien Probablemente van a conocer gente allá Van a conocer un modo de vida distinto Un modo distinto De hacer las cosas Así que Si pueden Háganlo Y siempre se puede Juntando así como de a poquito Como lo hice yo Yo no ganaba Yo ganaba como el sueldo mínimo en Chile Así que Tienen esperanza Pueden juntar así como de 20.000 pesos Y eso es todo Si tienen alguna pregunta O si se me ha quedado algo en el tentero Déjenme saber en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vlog Los amo Bye 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 bye